¿Qué tal mi gente? Bueno, este vídeo va un poco en alusión a algo que hemos comentado hace un par de directos y que tenemos más información sobre el tema. Parece ser que Jaime del Burgo, parece ser que va a destinar los beneficios del libro que va a sacar dentro de muy poco a la beneficiencia española. No ha dicho exactamente a qué organización, asociación, no lo ha dicho exactamente, lo va a concretar en la próxima fecha, no sabemos cuándo, pero bueno, está utilizando de pretexto, de justificación, de bueno, el hecho de, oye, si compráis el libro no va a caer en saco roto este dinero, que no va para mí el dinero, que no quiero que lo compréis para yo beneficiarme, sino para beneficiar a alguna asociación que le haga falta de lo que sea de discapacitados, de cáncer, de lo que sea. Vale, dicho esto, me parece bastante feo cuando se utiliza, digamos, ya sea un libro, una película o lo que sea, y se destinen a ciertas causas siempre y cuando, en esta ocasión, el libro de Jaime del Burgo, quiero dejarlo claro al principio del vídeo, sea para dejar mal a tercero. Es decir, si va a desnudar a la reina contando todos los vaivenes que ha tenido con ella, del rey Felipe, que ha estado en la familia metido con él, me parece una deslealtad increíble. Aparte, quiero dejar a la reina, ¿vale? Si la reina ha sido infiel o no, no lo sabemos, porque realmente Jaime del Burgo no ha dado, ha aportado pruebas, realmente. Si queréis, me repito, la foto de la pashmina, oye, es que era su cuñado, ¿podría tener esa foto? Sí. Se la coge al teléfono de Telma, se la autopasa a sí mismo, mientras que ella, pues, se está duchando lo que sea, y luego borra como... y no deja rastro, ¿vale? ¿Eso puede ser? Perfectamente puede ser. Es que tampoco ha demostrado nada más, el resto son fechas que él ha dado, habladuría y la foto en grupo recortada, que se ve de la mano de una tercera persona, y ellos agarrados de una forma amistosa por los hombros. Hombre, yo con mi pareja de los hombros no vamos a estar los dos, ¿no? Bueno, creo yo, ¿no? Estaríamos, no sé, un poco más cariñosos de la cintura, lo típico, ¿no? Que tampoco significa nada agarrarse la cintura, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, una foto recortada que no demuestra nada, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, y es que, como decía Jaime del Burgo, revienta a Letizia, ¿qué hará con el dinero del libro que explica todo? Esto le está sirviendo de pretexto el hecho de, ¡ay, para una causa benéfica, para vender más! Y a la misma vez, la asociación que él elija le va a dar una promoción brutal, de gratis, de gratis. Evidentemente, porque luego van a recibir una recaudación. Pero para que confía y hasta qué punto, a Jaime del Burgo lo que le interesa es que se sepa, y no es dinero para él, porque el dinero no va a ir para él, al menos que sepamos, ¿no? A no ser que miente y se queda con un porcentaje, pero bueno, en un principio va a ir íntegramente para una asociación. Bueno, del Burgo rompe la idea de que todo lo hace por dinero, y resalta dónde quiere destinar los beneficios de la autobiografía. Bueno, nos ha quedado claro que el tema económico no es. Tema económico, o al menos, a no ser que en la Casa Real le pague, y de repente veamos a un Jaime del Burgo que deja de hablar, por ahora, hace tiempo que no dice nada, nada más que lo del libro, que esto fue hace dos o tres días, si no recuerdo mal. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Jaime del Burgo tiene incontinencia tuitera, ha destapado la caja de los truenos con el anuncio que hará un libro sobre Leticia y él, una autobiografía del exnovio, ex amante, ex amigo, excuñado de Leticia, se la hace él, y venderá centenares de miles de ejemplares, si 26 millones de personas han visto su tuit de la Pashmina, ¿cuántos querrán ver el libro entero? Muchos. Hombre, yo creo que miles de personas irían a comprarlo, ¿eh? ya sea en formato libro o en formato PDF. Pero para acabar con el rumor de que del Burgo persigue finalidades cremáticas con todo eso, una entrevista en televisión muy bien pagada o repercusión a su negocio del Burgo sale al paso, sabe que su libro, y nada más que la verdad, que así es como se titula, le reportará miles y miles de euros, y ha decidido aclarar que no lo hace por dinero, por pasta, sino por dignidad, dará todos los beneficios a causas sociales y a beneficencia en España. Bueno, este es el tuit, que insisto, fue del día 5 de enero, hace muy poquito, tres días, los beneficios de, y nada más que la verdad, que es así como se llamará el libro, será, bueno, me he ido sin querer a Twitter, serán cedidos en su integridad a una compañía de beneficencia española, se anunciará, ¿vale? En teoría va a ir íntegramente para una asociación, y además se anunciará dentro de poco cuál va a ser. Será Caritas o alguna entidad sin ánimo de lucro, pero del Burgo limpia su imagen de crítica por oportunista, explica su verdad porque quiere, y su motivo es político, no económico. Y ya os lo he dicho en otros vídeos, se nota a la misma vez, si estáis viendo el tuit, Casa Real y arroba Sánchez Castejón, que es el presidente del gobierno. Evidentemente, también tiene tintes políticos todo lo que está haciendo, no solamente contra la reina Leticia, Felipe y la monarquía, sino también contra el gobierno, y van un poco por ahí los tiros. Bueno, realmente al final, realmente al final, el hecho de que él regale el dinero que vaya a obtener estos beneficios, no significa que gane credibilidad. Vale, no lo haces por dinero, perfecto, pero estás haciendo daños a terceros para lucrar, sí, que el dinero no va para ti, pero lo estás justificando para que la gente compre el libro. No sé, me parece que utilizar esto no está bien, a no ser que el libro cuente tu autobiografía de cómo te hiciste escritor, de cómo... Ahora, para bañar a terceros, no me parece ético, al menos a mí no me parece ético. Y lo justifica diciendo que su línea roja no son los rojos, sino esta o Bildu, porque para él son los mismos una mano de Delburgo que renuncia a miles de euros por una buena causa, según él, salvar España. Bueno, no creo que por muchos libros que saque él, y mucha repercusión que pueda tener este libro, que no lo dudo, que no lo dudo, no creo que él vaya a cambiar España por muchos libros que saque, insisto, por mucha repercusión que tenga. Hace unos días ya avisó de que renunciaba a las entrevistas muy bien pagadas que le ofrecían en televisión. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? A los medios que me han ofrecido dinero para hablar, que son unos cuantos, o lo que os digo, o lo que he respondido con mi silencio, iros al carajo, o sea, así literalmente lo escribía. Rencor se pregunta, no soy capaz de sentirlo, tampoco odio, no recuerdo haber odiado a nadie a lo largo de mi vida. Bueno, yo esto lo pondría un poco entre paréntesis, entre paréntesis, yo creo, entre comillas, yo creo que después de tantos años y ya estando casada con otra persona, que sigas con esa inquina contra la reina Leticia, yo lo sigo viendo raro. Yo creo que hay cierta rabia todavía contra ella y lo hubiera entendido si hubiera estado dolido al momento, en caliente, pero tantos años después, dos lustros después, me resulta extraño, incluso le diría que si esto es verdad y que él se siente mal con la reina Leticia después de tantos años, yo me lo haría mirar. Yo iría a un profesional y le diría, mira, no lo supero, llevo muchísimos años, incluso estoy casado, debería querer a mi mujer y pensar en ella, pero no, siento rabia por Leticia, eso significaría que algo sigue sintiendo por ella. Si lo dejas entrar, nunca serás feliz, tampoco debemos buscar respuestas racionales, decía, continúa Jaime del Burgo, a lo que son sentimientos o aflicciones que tienen que ver con la infancia y los primeros años de nuestra juventud política, se pregunta, si no voto hace 25 años porque no creo en ninguno, los problemas estructurales de España siguen ahí 40 años después, esté quien esté, Chantaje, se pregunta, la verdad, la publicaré, le pese a quien le pese, nada de eso, pienso lo que necesito es soltar lastre, poner punto y final a un capítulo largo y sacar conclusiones que nos ayudan a mejorar y para ello hay que relatar errores propios y ajenos. Bueno, con respecto a que no vota desde hace no sé cuántos años que no me he creado ninguno, eso está muy bien, o sea, eso ya lo sabemos, es la típica frase para quedar bien de, es que todos son unos chorizos, es que todos son unos no sé qué, vamos a ver, hay que votar al menos malo, al que tú creas que defiende tus intereses, al menos malo, ya está, es lo que hay, si no hay ninguno que te guste, siempre hay que votar al menos malo, o no, o votas en blanco, pero eso de, no, yo no voto a ninguno porque no sé qué, las típicas personas que al final dejan que terceras personas decidan por ti, si tú no votas están decidiendo por ti, pero bueno, ya esto era una opinión personal, porque de los errores aprende ayer en Vía Ritz hasta los yogures del hotel venía el Made in Country Basket, eso sí, con las abejas napoleónicas en las alfombras y los sofás y las butacas y las cortinas, bueno, le da mucho coraje, no sé, no sé, como el típico españolito que no quiere saber nada de los catalanes, de los vascos ni de los franceses tampoco, en fin, me resulta curioso y dice que no vota, yo creo que sí vota y hay a dos partidos a los que seguramente haya votado últimamente. Bueno, del Burgo, Avia Ritz con su hija siempre va, cojo de lo mismo, le molesta que los yogures que se venden en el sur de Francia y están hechos en Escadís no indiquen Made in Spain sino Made in Country Basket y todo eso pase en la gran Francia donde el símbolo de Napoleón la abeja luce en muchos lugares como símbolo del centralismo uno nostálgico el libro será oro y aquí lo reaccionaremos aquí reaccionaremos el libro lo comentaremos así que bueno me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os ha parecido esto yo realmente ya os he dicho con respecto a Jaime del Burgo necesito pruebas yo no no dudo que lleve parte de razón en algunas cosas pero yo creo que está contando medias verdades es decir que ha estado con la reina noticia no lo puedo no tengo por qué dudarlo porque parece ser que así ha sido como comentan muchos periodistas cercanos pero claro depende la fecha depende la fecha habría sido infiel o no depende la fecha depende de si en ese momento el rey Felipe y la reina Leticia se habían dado un impaz de tiempo y en aquel momento privadamente habían roto es que también necesitamos saber eso bueno a lo mejor los reyes estuvieron separados durante un tiempo y podían hacer vida de solteros entre comillas y no lo hemos sabido en fin me faltan pruebas yo sin pruebas no me atrevo todavía a decir nada evidentemente va a ser oro lo vamos a reaccionar este libro nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios gracias por esas suscripciones un saludo chau